Pensado para ofrecer espacio y confort al conductor y a los pasajeros, el nuevo Peugeot Traveller Business es una invitación a un viaje de alta gama. Olvida lo que has conocido hasta el momento sobre este tipo de vehículos porque cuando nos hemos subido al nuevo Peugeot Traveller hemos entrado en otra dimensión. Para empezar, fíjate en el estilo. No solo el color le viene aquí ni pintado, sino que detalles como las llantas de aluminio, el frontal, el interior, asientos en piel, un salpicadero ordenado y lleno de tecnología nos llevan a otro concepto de la conducción. Dotado de una visualización Head Hub y de numerosos sistemas de asistencia a la conducción, el Peugeot Traveller Business inaugura una nueva generación de navegador conectado 3D con reconocimiento de voz. Incluye varios servicios conectados y las informaciones del tráfico en tiempo real de TomTom Traffic. A bordo no solo el espacio es enorme y te servirá para disfrutar de la familia o con tus clientes si necesitas realizar desplazamientos profesionales. El habitáculo con sus múltiples configuraciones de 5 a 9 plazas y su configuración Salón VIP, es decir, 4 o 5 plazas enfrentadas, hace que cualquiera se encuentre cómodo independientemente de su talla. Echar un vistazo al techo y ver el acristalamiento que nos ofrece es una invitación a viajar de noche mirando las estrellas o disfrutando de unos saludables rayos de sol. Disponible en tres medidas, el Peugeot Traveller Business te ofrece dos versiones, Business y Business VIP. Sus motorizaciones BlueHDi de 95 a 180 caballos y la nueva caja de cambios automática EAT6 proporcionan una conducción cómoda y los consumos y emisiones más bajos de su segmento. Además te interesará saber que el nuevo Peugeot Traveller Business ofrece un costo de uso competitivo gracias a su consumo de carburante optimizado y su intervalo de mantenimiento de 40.000 kilómetros o dos años según las motorizaciones. En Talleres Colchón hemos probado la que será, sin duda, una de las grandes sorpresas cuando subas a bordo del nuevo Peugeot Traveller Business. Será como viajar en primera clase.